hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hacer un licuado de mínimo miren o bananas como ustedes le llame entonces vamos a echar lo que es el mínimo ahora una vez que haremos echado el licuador agua vamos a calcular aquí ustedes le echan a su gusto y por ahí bueno ahí les calculan ahí ahora le vamos a echar la leche le vamos a echar 5 cucharadas o 6 y Gracias. Ahora lo vamos a tapar. Ah, también le vamos a echar azúcar. Le vamos a echar azúcar ahí también. Le vamos a echar 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora le podemos echar, le vamos a echar vainilla, le vamos a echar 2 gotitas. Le vamos a echar aquí. Bueno, le echan al gusto ustedes ahí. Ahora sí, lo vamos a tapar. Ya cuando tiene todos los ingredientes, lo vamos a encender aquí. 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 Bueno, mis amigos, aquí está. Miren, ya lo hemos licuado y lo vamos a probar. Aquí. Aquí tengo un vaso, aquí lo vamos a echar. Así es como ha quedado, miren. Y ahora lo vamos a probar a ver qué tal quedó. Aquí. 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 Aquí.